¡Hola saltarines! Bienvenidos una vez más a saltando la dieta hoy vamos a preparar un plato con nuestra mambo ideal para poner como primer plato esta navidad se trata de un consomé cremoso es una receta bastante ligera que está muy buena y que merece mucho la pena probar porque yo creo que os va a encantar así que si te gusta la idea quédate a ver el vídeo que empezamos ya con la preparación de la receta la lista completa de ingredientes para hacer esta receta para cuatro personas os lo dejo abajo en la cajita de información y al final de este vídeo lo primero que haremos será poner en el vaso un puerro solo la parte blanca cortado en trozos y dos zanahorias peladas también cortadas en trozos también vamos a poner unos 200 gramos de repollo que también cortaremos en trozos y ahora vamos a poner la tapa de nuestra mambo con el cubilete bien encajado y vamos a picarlo programando dos golpes de turbo de uno o dos segundos cada uno no importa que quede muy picado porque al final de toda la receta vamos a triturarlo todo así que si no queda muy picado no importa con darle dos golpes de turbo de uno o dos segundos es suficiente aunque veáis que no se picó del todo ahora lo que vamos a hacer es mover un poco el contenido para llevarlo hacia abajo y añadir 250 gramos de pechuga de pollo cortada en tiras y ya limpia y vamos a poner también 20 gramos de aceite de oliva ahora para darle más sabor a este consomé cremoso vamos a sofreír las verduras junto al pollo un poco así que vamos a poner la tapa de nuestra mambo con el cubilete bien encajado si tiene salida de vapor o solamente apoyado si no la tiene para facilitar que vaya saliendo el vapor y ahora vamos a cocinarlo todo programando 5 minutos velocidad 1 temperatura de 120 grados y bajaremos la potencia calorífica al 6 pasado el tiempo veréis que ya se han sofrito un poco las verduras y el pollo así que ya es el momento de añadir un litro de agua si queréis comer un plato más abundante como se va a consumir parte del agua podéis poner un litro y medio que entra de sobra pero con un litro da para un plato justito para 4 si queréis que sea un plato más abundante poner como os digo un litro y medio vamos a bajar los restos de las paredes hacia el fondo del vaso para que queden bien sumergidos en el agua y vamos a añadir un poco de sal al gusto tener en cuenta que esto no tenía nada de sal ni las verduras ni el pollo vamos a poner la tapa de nuestra mambo con el cubilete bien encajado si tiene salida de vapor o solo apoyado si no la tiene y vamos a programar 40 minutos velocidad 1 temperatura de 100 grados y bajaremos la potencia calorífica al 8 pasado el tiempo ya se habrá cocido todo y como veréis ahora se ha consumido gran parte del agua por eso os digo que si queréis que os quede un plato más un poco más amplio que no sea un plato justito de consome para cada uno mejor que le pongáis un litro y medio vamos a bajar los restos de las paredes hacia el fondo del vaso y vamos a echar un poco de pimienta negra al gusto pero antes de cerrar nuestra mambo vamos a dejar que se enfríe aproximadamente unos 10 o 15 minutos para poderlo triturar bien y que no salte algo de contenido y nos vaya a quemar cuando haya reposado ya podemos triturarlo y vamos a poner la tapa con el cubilete bien encajado y lo trituraremos dando varios golpes de turbo de entre 6 y 10 segundos cada uno hasta que veáis que nos queda una crema fina yo en total le di unos 3 o 4 golpes de turbo como os digo de entre 6 y 10 segundos cada uno hasta que vi que mi consome ya estaba bastante fino una vez que lo tengamos triturado abrimos la tapa de nuestra mambo y vamos a bajar los restos de las paredes con la espátula hacia el fondo del vaso pero también los restos que nos hayan quedado en la tapa después de triturarlo y una vez que ya tengamos todos los restos bajados vamos a añadir 100 gramos de leche evaporada para hacer este consome todavía más cremoso si queréis en vez de leche evaporada podéis utilizar nata de cocinar lo que pasa es que la leche evaporada es un poco más ligera que la nata ahora vamos a poner la tapa con el cubilete bien encajado si tiene salida de vapor o solo apoyado si no la tiene y vamos a terminar nuestro consome cremoso programando 5 minutos velocidad 2 temperatura de 90 grados y bajaremos la potencia calorífica al 7 pasado el tiempo ya podemos servirlo caliente y mirad ahora os voy a enseñar que yo tan solo lo decoré con un poquito de cebollino picado y así de cremoso quedó la verdad es que está riquísimo es un primer plato saludable para servir en alguna de estas comidas o cenas navideñas que os aseguro que os va a encantar a mayores y niños que te ha parecido la receta de este consome cremoso hecho en nuestra mambo de secotec ya visteis que nuestro robot de cocina es súper fácil de hacer y si todavía no tienes uno y lo quieres pedir para estos reyes o para papá noel te dejo abajo en la cajita de información un post con todos los modelos que tienen y sus diferencias para que sepas un poco cual encaja más contigo y también un enlace a cada modelo para cogerlo en su web oficial y si te ha gustado la receta no olvides dar me gusta suscribirte a mi canal abajo en el botoncito rojo si aún no lo has hecho y activa la campanita si quieres que youtube te avise cada vez que yo suba un nuevo vídeo también recordarte que puedes seguirme en mis redes sociales que las tienes abajo en la cajita de información sobre todo en instagram que es saltando barra baja la dieta porque por ahí serás el primero en enterarte de cuando he subido una receta a youtube pero ahí también subo recetas que no tengo por aquí y también tengo un instagram con recetas un poco más saludables que se llama hoy no me salto la dieta recuerda que tienes esta receta y todas las demás en mi blog www.saltandoladieta.com nos vemos en el próximo vídeo con una nueva videoreceta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!